Bueno hola de nuevo, ahora les voy a traer este pequeño video tutorial de como grabar un CD, un CD de datos, en este caso de música mp3, en una computadora con el grabador de windows, entonces pues primero que nada hay que organizar nuestros archivos en una carpeta, o si no quieren en carpeta pues así solos pero es preferible mejor en una carpeta, entonces pues vamos a organizar, vamos a grabar esta carpeta que dice English Music, perdón en mi inglés pero no sé mucho, entonces es música en inglés, aquí tenemos unas canciones que hemos metido pero vamos a meter otras dos canciones más que están aquí en la carpeta de música, bueno en mi carpeta de música en mi computadora, son estas dos canciones que vamos a agregar, entonces las seleccionamos y les damos cortar, vamos a la carpeta a la que vamos a grabar, clic derecho y pegamos, hasta como podrán darse cuenta ya se metieron, ya se pegaron aquí en la carpeta, y pues ahora vamos a grabar, primero pues hay que insertar un disco en blanco, un disco virgen, un disco que no ha sido utilizado, lo metemos en nuestra computadora, en nuestro grabador y esperamos a que este, a que cargue, a esta nos aparece aquí esta ventanita, le damos grabar archivos en disco, aquí le podemos poner el nombre que queramos, vamos a ponerle música en inglés, ahí está, lo que vamos a hacer es dejar la opción como viene, así, con un reproductor de CD o DVD, le damos siguiente, nos abre ya la ventana completa para el grabador de disco, y pues solamente arrastramos la carpeta, es esta, bueno verificamos que sea la correcta, esta fue la que metimos, y esta fue la que metimos, entonces ya está, solamente la arrastramos, clic, sin soltar, la arrastramos a la unidad de DVD grabador, lo ponemos por esta área más o menos, y soltamos, nos aparece una ventanita de diálogo que dice, hay archivos pendientes para grabar, aquí ya está la carpeta, y pues solamente le damos grabar en disco, nos aparece otra ventanita, dejamos todo como está, si quieres cambiarle el nombre le cambias, si no así lo dejas, 24 está bien, dejamos todo como está y le damos siguiente, dice grabar un CD de audio, los archivos de música se pueden grabar en un disco en formato de datos de disco, para reproducirlos en su PC o en otro formato, qué formato desea usar, en este caso como es un disco de MP3, pues vamos a utilizar la segunda opción que dice, crear un CD de datos para PCs y algunos reproductores de CD, nos seleccionamos y le damos siguiente, y esperamos a que, esperamos a que se grabe el disco, bueno aquí ya terminó de grabar el disco, nos expulsó el disco automáticamente, y nos aparece esta ventanita, que los archivos se grabaron correctamente, si quieres grabar otro disco, pues le seleccionas aquí, y le das siguiente, si no pues así lo dejas, y le das clic aquí en finalizar, para verificar que se grabó correctamente nuestro disco, podemos volver a meter el disco ya grabado, a la computadora, aquí estoy grabando, esperamos a que se cargue el disco, le damos en la opción abrir la carpeta para ver los archivos, y vemos que está aquí la carpeta, la abrimos, y nos damos cuenta que si se grabó correctamente el disco, y pues eso es todo, espero que les haya gustado, si les gustó pues denle me gusta, y si no pues pongan algún comentario, bueno y pues eso es todo, bye.